Me gusta hacer Taiko cuando traigo productos para mis amigos o mis hijos. Me siento muy bien porque les estoy dando algo, una parte de algo que me gusta a mí y lo comparto con ellos. Ah, bueno, que diga que estoy loco por si aún no. En ese momento no hay promos. No me gustaría que me dara $1,000 a dólares. Si no me dara, no me dara nada. Y luego me dara, me dara tan bien. Pero me dara algo que me dara en el mundo en el mundo, no hay nada. Y luego, me dara que me dara más. Y luego me dara que me dara una persona muy mal. Me dara una cosa muy fácil de comer. Ais, tu tonto. Ais, tu tonto. Tienes, tu tonto. ¡No hay problema! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!